La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Viva la radio... Podcast. Siempre. Elves Taccioni era uno de nuestros personajes favoritos de The Good Wife y The Good Fight, una de esas actrices invitadas roba escenas que ponía patas arriba sus capítulos. Ahora ya puede decir que tiene serie propia como peculiar investigadora y hemos hablado con Carrie Preston, la actriz en su paso a España, que ha presentado la serie que ya se puede ver en Movistar Plus. Además, hacemos repaso de los últimos estrenos y analizamos la serie documental Lucrecia, un crimen de odio, sobre el primer asesinato racista reconocido en España. El cine en láser con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión, las últimas semanas, hemos tenido entrevistas glamurosas y la verdad es que no habíamos encontrado el hueco de hablar de algunos de los estrenos. Es lo que vamos a hacer hoy, pero además nos vamos a reencontrar, Dani Garran, con uno de los personajes favoritos de la ficción. Sí, además me ha hecho mucha ilusión hacer esta entrevista. Y más achuchables. El sueldo emocional de la ser. Ahí lo tienes. Sí, porque no hay un sueldo económico, quieres decir. No como un extra, bueno. Es un personaje excéntrico, pero la verdad es que ya es resolutiva a partes iguales. Elvis Stachioni fue la secundaria más querida de The Good Wife. Y si ya por entonces nos hubieran anunciado que iba a tener su propia serie, lo cierto es que no nos hubiera extrañado. Pues no, porque se lo merecía, la verdad. La conocimos hace 15 años en The Good Wife, esa maravillosa serie legal protagonizada por Joanna Margulis, en la que interpretaba a una abogada tan despistada como perspicaz que robaba todas las escenas en las que salía. Los King, los creadores de la serie, también quisieron que apareciera como estrella invitada en The Good Fight, ese spin-off más político, capitaneado por Christine Baranski. Un total de 19 capítulos entre las dos series y una Emmy a Mejor Actriz de Reparto le han dado a lo que Elsbeth se merecía, su propia serie. En esta ocasión se convierte en investigadora de crímenes en Nueva York. Bandas de blanqueamiento dental. Yo revisaría su boca porque no conozco a nadie que se blanquee la boca poco antes de suicidarse. Y si tiene el diafragma puesto, es que estaba esperando a alguien con el que iba a acostarse. La actriz que interpreta... Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. La actriz que interpreta a Elsbeth, Carrie Preston, pasó por Madrid hace unos días, donde ya anunció que comienza a rodarse la segunda temporada, que constará del doble de episodios, 20, y nos contaba lo emocionada que estaba con este proyecto. Me encanta interpretar a Elsbeth porque es muy alegre, positiva, curiosa y brillante. Me gusta cómo aborda las cosas de manera poco convencional, inusual. Es un regalo para mí porque también puedo vivir la vida así y pensar así me convierte en una persona más curiosa. Es interesante sacar al personaje del mundo legal y ponerlo en un mundo policial, como un pez fuera del agua. De esa manera puede utilizar todas las habilidades que tenía como abogada para tener éxito en este nuevo entorno. Esto hace que la serie parezca nueva. No es un spin-off de The Good Wife y The Good Fight. Es una serie nueva en sí misma. Espero que sea emocionante para el público porque para mí es emocionante como actriz. Emocionante y mucho más estable, decía la actriz que podía pasarse más de un año sin saber si iba a seguir interpretando al personaje y con esta serie ya puede vivir más tranquila y a la hora de indagar en Elsbeth ahora puede también aportarle muchos más matices. Cuando eres una estrella invitada estás ahí para servir en la serie de otra persona, para ayudar a impulsar esa historia. Nunca estás en el centro de la trama porque ese no es tu trabajo. Pero para esta serie podemos sacarla de ese papel secundario y ponerla justo en el medio para que se convierta en el plato principal. Ha sido genial porque he aprendido mucho sobre el personaje. Hay una libertad que surge de poder relajarse, respirar, estar presente en el personaje en momentos más vulnerables, cosas que no vimos antes. Para mí es un regalo confiar en que el personaje seguirá sin que yo tenga que preguntarme si lo hará después de no haberla interpretado durante un año o más. Elsbeth, como decíamos, ahora es un procedimental policial en el que los espectadores sabemos desde el principio quién es el asesino. Es un poco los misterios de Laura, también es un poco, se ha escrito un crimen. Referencias. Pero de quien más bebe, la serie es de Colombo. De hecho, los Kings se inspiraron en este personaje refugiándose en la serie durante la pandemia, huyendo de otras pretensiones. Colombo fue un poquito antes de mi época. Lo conocía porque era un personaje muy famoso. Hace 14 años me dijeron por primera vez que querían que Elsbeth fuera como Colombo cuando trabajaba en casos legales. En aquel entonces vi un episodio antiguo de Colombo y pensé, vale, creo que lo que quieren es que la gente no va a verla venir, la van a subestimar. Y luego, 14 años después, cuando vinieron a mí con la idea de hacer una serie no legal, sino policial, querían que ella fuera realmente la Colombo de la serie. No estuvo solo inspirada en el personaje de Colombo, también se inspiraron en la estructura. Ves el crimen al principio, la audiencia participa y luego entra Elsbeth y su equipo para reconstruir lo que la audiencia ya sabe. No estaba segura de si esa estructura era demasiado anticuada para volver a ponerse de moda, pero resulta que a la gente le gusta eso. Eso nunca pasa de moda, siempre funcionan las series, al menos como entretenimiento. Carrie Preston tiene claro que una de las grandes virtudes de Elsbeth es ser menospreciada por los demás, como muchas otras mujeres pasados los 40, se convierten en invisibles en su ámbito de trabajo. En este caso es una ventaja para poder solucionar los casos con los que se encuentra. Creo que Elsbeth representa a una mujer de una edad en la que empiezas a volverte un poco invisible. Nunca se ve a sí misma de esa manera, pero sí sabe que otras personas lo hacen y puede usar eso como una ventaja. Es muy consistente de quién es, pero sabe que a veces alguien la descartará y pensará, no tengo que preocuparme por ella. De esta manera consigue que digan algo que realmente desearían no haber dicho o que hagan algo o que señalen algún detalle que ella utilizará para resolver el crimen. En cierto modo, es como un superpoder. Y si por algo se caracterizan Michelle y Robert King, los creadores en sus series, es por diseccionar la actualidad más inmediata. Aquí lo hemos comentado muchas veces. Han hablado sin miedo del Me Too, de la violencia policial, del racismo y de las políticas de Trump. Ellsberg, es verdad que es una serie mucho más amable, que no se mete en demasiados jardines, pero donde las clases sociales siguen representadas. Creo que es importante utilizar el arte para hacer comentarios sobre nuestros tiempos. Y Robert y Michelle King son unos maestros en eso. Con The Good Wife, y en particular con The Good Fight, pudieron expresar cómo nuestro país estaba lidiando con las cuestiones raciales y con el presidente Trump. Lo aprovecharon como una oportunidad para explorar todos los lados del asunto. No solo tenían su perspectiva liberal, siempre se aseguraron de incluir también las otras para que pudiera haber diálogo. Y creo que lo mismo ocurre con todos los problemas con los que nos enfrentamos. Lo que hacen con Ellsberg es alejarse un paso de la política. Pero debido a que son quienes son, pueden leer algunos comentarios como criminales de la clase alta que intentan salirse con la suya. Tendría que volver The Good Fight un poco, ¿no? Tal y como está la política estadounidense. Bueno, tenemos un biopic de Trump que también es interesante y que de momento no encuentra a nadie que lo quiera estrenar porque hay un productor haciendo boicot a su propia película porque resulta que él pensaba que era pro-Trump. O sea, que la película iba a ser pro-Trump y ahora ha descubierto que no. Uy, susto. Uy, susto. O sea, que los kings la estrenen, por favor. Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque es verdad que Colombo era subestimado, ¿no? Y luego acertaba con variables inverosímiles todos los crímenes. Y es un poco lo que pasa aquí, esa premisa, con un personaje que podrías pensar, bueno, a lo mejor cuando tiene un biopic es irritante porque es demasiado tiempo un personaje demasiado excéntrico. Y sin embargo yo creo que la serie consigue que no lo sea, ¿no? Y que empatices con ella y también que sobreestimar a un hombre es difícil, pero sobreestimar a una mujer de 40 es lo habitual, ¿no? De más de 40 es lo habitual. Entonces creo que hay cierta venganza también en eso que me gusta. Sí, que sea tan pesada. Eso es maravilloso. O sea, que sea una pesada adorable a la que le quieras perdonar cosas. Es un poco como un titi todo el rato detrás. Total, es como después callar señora en un momento de... Pero sin embargo quiere seguir viéndola porque es un personaje muy adorable. Creo que encaja muy bien también en Carrie Preston el personaje y la actriz cómo se ha desarrollado. Y a mí sí me resulta curioso siendo una serie muy, muy distanciada de lo que hacían los King en The Good Fight y The Good Wife que eran series con mucha más enjundia, dramas legales o de abogados mucho más sesudos y complejos. Aquí esa liviandad y de algo que es casi una especie en extinción que son los procedimentales, ¿no? La resolución de series por capítulos que las plataformas han olvidado un poco de este tipo que siempre funciona muy bien especialmente en la televisión en abierto americana o la que la gente que sigue viendo la tele y no pone una plataforma y que siguen funcionando y que tienen muchos seguidores y yo creo que es una serie que es como un happy place, ¿no? un lugar en el que puedes estar y además es genial esto de saltarte un capítulo si quieres o algo y seguir cada caso. Sí, yo creo que además es que a los King les ha venido también un poco quitarse todo ese peso de encima de tener que hablar de temas tan complicados, ¿no? Pues como la violencia policial, la cuestión racial en The Good Fight, creo que... Stormy Daniels, ese capítulo era increíble. Disfrutones completamente. La actriz me lo decía, ellos durante la pandemia querían relajarse, querían quitarse un poco todas esas cosas que le venían del día a día, ¿no? Y entonces se pusieron Colombo y a partir de ahí nació esta serie que también... También tiene sus cosas porque también está el machismo, ¿no? Por eso lo digo, yo creo que todos los capítulos tienen también su peso porque al final no deja de ser una serie de los King que son brillantes en todo lo que hacen y aunque hagan una serie ligera, también meten un poco ahí su colmillo. Y porque un crimen siempre tiene un condicionamiento social, otra cosa es cómo lo contemos o cómo se muestre. Bueno, y precisamente vamos a hablar ahora de eso, de una docu-serie recién estrenada en Disney+, que pone en el centro el primer asesinato racista de la democracia española, el de Lucrecia. Lucrecia, un crimen de odio es el título y cuenta el clima y el contexto que se vivía en España en 1992 con esa fachada de modernidad que acompañaba las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Lucrecia, el personaje protagonista, era negra, migrante, trabajadora del hogar y hacía solo un mes que vivía en España. Vivía en una discoteca abandonada llamada Four Roses, lugar donde fue asesinada a tiros por un grupo de neonazis. Su historia conmocionó a la sociedad española y provocó una reacción social sin precedentes. Lucrecia Pérez podía ser cualquiera de esas mujeres que emigraron a España. Mujeres solas, pobres. En este caso se llamaba Lucrecia, a la que yo no conocía, pero se podía haber llamado de cualquier otra manera. Lucrecia no fue la excepción, fue una de ellas. La serie está dirigida por David Cabrera y Garbini Armentia y producida por Justin Webster, un periodista, cineasta y documentalista que ha indagado en asesinatos recientes ocurridos en España con una dimensión social. Nos decía Webster que ve muchas semejanzas con otros crímenes de odio racistas como el de los cinco de Central Park o el de Stephen Lawrence que fueron en la misma época. Y a mí me pareció inmediatamente que es como The Central Park Five de los Estados Unidos 1989 o Stephen Lawrence en Inglaterra 1993. es una historia obviamente a este como impulso de etiquetar todo con crimen como true crime. No soy muy fan de la etiqueta exactamente, pero bueno, entonces es una historia con un asesinato, pero con un subtexto enorme y obviamente el racismo es parte de ello, pero hay muchas capas en esta historia. Entonces lo que buscamos con una la herramienta de serie documental es una historia rica en subtextos, en capas en que podemos ver sentir un poco cómo vivimos y qué importa. Aparte de todas las imágenes de archivo que contextualizan la época, los creadores cuentan con testimonios de amigos, conocidos y familiares de la víctima una de las dificultades es que apenas hay imágenes de Lucrecia, de forma que su experiencia y su figura se plasman con decenas de mujeres que pasaron las mismas dificultades. Pues yo creo que es un gran logro de David Cabrera y Garbini Armentier, que son nuestros directores que han trabajado en otras producciones nuestras y era es que cómo utilizar este esas imágenes de archivo increíbles que encontraron que un camógrafo que estaba dentro de la comunidad tenía y hacer que esto representaba a Lucrecia y creo que no he visto no he visto esta técnica en otros documentales pero pasa en los primeros 10-15 minutos del primer episodio que estas imágenes se convierten en representar entonces cuando ves a una mujer de la comunidad es Lucrecia Lucrecia podría haber sido cualquiera de ellas Tres décadas después la historia de Lucrecia se convierte en un viaje a las raíces del odio profundizando en el germen de ese crimen el productor Justin West recuerda el auge de los movimientos fascistas en esa época que se produjo en España y que pueden conectarse con los discursos de odio que hoy en día vemos a diario es una forma diferente de entender el poder y en esta historia que estamos haciendo en Bolivia por ejemplo bueno es que entonces encaja que en esta historia esta temática y de donde viene España en este momento obviamente el pasado del franquismo y nazismo hay que decirlo en España había grupos neonazis en esta época muy fuertes con un pasado y durante el franquismo había conexiones con el nazismo entonces esa forma no tanto quizás no especificarlo tanto tanto en franquismo pero esta forma de entender la identidad que es muy muy violento muy tribal y verlo con esa perspectiva de 30 años y ahora y tener en cuenta cómo está hoy sí te hace pensar yo creo que probablemente lo que pasó es que hubo este golpe del neonazismo acampaba a sus anchas entonces y luego después del caso de la democracia se se enteró un poco se desapareció de la superficie pero ha surgido otra vez ¿no? pues quizás la parte más interesante esa conexión de aquello que pasó para empezar que pasó en el año 92 que es un año importante porque fue el año de la modernidad y España no era tan moderna era racista para continuar porque la transición dejó ese hueco eso o sea no eliminó el fascismo ni a los neonazis y para continuar porque después de ese asesinato de Lucrecia que sí que es muy impactante ver cómo la sociedad española reacciona ahora tenemos esos mismos delitos de odio de alguna manera en el centro no solo de España sino de toda Europa entonces a mí me parece muy 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 interesante aparte de esa mirada a las mujeres a las primeras migrantes porque fueron las primeras migrantes que venían a trabajar de internas en las casas de Aravaca y ese primer racismo que encontraron racismo-clasismo conjunto o sea que me parece que dentro de de los retratos de este estilo es el que más profundidad ha metido él siempre Justin Wester las ficciones o ficciones no series documentales como le gusta llamar a él que ha estado detrás pues siempre hay una complejidad y un respeto y una forma de tratar el material increíble a mí me ha sorprendido especialmente porque no conocía mucho de esta historia sobre todo hay un pasaje en el que dicen es que en esos años en el 92 no se alquilaban pisos en España es decir claro que yo no no era consciente de esto de que no a una dominicana no te van a alquilar un piso un español para que tú vivas claro ahora tampoco se alquila a las personas extranjeras y esa parte de la selección a la hora de la vivienda sigue entonces pues ¿qué íbamos a hacer? pues es que éramos internas el domingo era nuestro día libre y nos congregábamos en una plaza o tenían que malvivir en esa discoteca abandonada entonces creo que que tienen mucho mucho enjundio esta historia y como como le sacan partido en el sentido de bien ¿no? a la hora de tratar no solo el racismo el auge de movimientos neonazis sino un poco como la sociedad y un poco la política también estaba un poco a verlas venir como que no eran conscientes de todos estos problemas que estaban en la calle y que les explotaron en la cara y es interesante verlo con la perspectiva de hoy y los paralelismos ¿qué puede haber? yo creo que está muy bien narrado que pasa muy bien por ese hándicap que es el no tener imágenes de ella y a mí me sorprende mucho todavía esos comentarios ¿no? de totales que hace la gente por la calle de bueno los negros que se vayan no los queremos no queremos que estén en la plaza de nuestro barrio choca choca bastante verlo y bueno es verdad que fue en el 92 pero por desgracia yo creo que son comentarios que existen siguen existiendo ¿sabes? y es verdad lo que decía José llama la atención también ver como los políticos van un poco a rebufo de todo lo que pasa se quitan responsabilidades no sé llama mucho la atención y poner los pelos de punta pensar que todavía seguimos en ese punto o que hemos vuelto a ese punto ¿no? después de una de tratar de lavarnos un poco las manchas del pasado pero seguimos ahí claro era muy heavy que después del crimen pudieran publicar en revistas que editaban además dentro de la Complutense esto lo cuenta Alfonso Gea compañero de la SER que sale en el documental que pudieran editar sus propias revistas grupos neonazis y fascistas en un país que había vivido una dictadura y que había matado a la mitad de la población y que podían publicar y reírse de ese crimen y de la asesinada es que era realmente muy fuerte y que esté en libertad por supuesto y el cinismo y la hipocresía ¿no? de decir me da miedo esta gente o le temo cuando se reúnen en una plaza un domingo pero no te dan miedo cuando están 24 y cuatro horas limpiando una casa entonces es como y bueno creo que sirve también de espejo con el hoy y para ver cómo hemos evolucionado y para defender los true crimes ¿no? porque creo que la etiqueta se ha denostado y creo que hay series documentales que cuentan sucesos o casos pero que tienen un contexto social que es importante y un buen gusto a la hora de contarlo que creo que eso es importante ¿no? frente a todas las barbaridades que puedan surgir bueno pues vamos con otros estrenos de las últimas semanas que como decíamos antes se nos han ido quedando rezagados pero que no podemos dejar de recomendar para quien ya esté de vacaciones que gentuza vosotros no es nuestro caso bueno pues empezamos con la cuarta temporada de The Voice que está ya en emisión de semanal en Prime Video y yo la verdad es que la estoy disfrutando mucho la serie creada por Eric Kripke y basada en los cómics de Garth Ennis comenzó como la parodia más salvaje y transgresora de los superhéroes y poco a poco ha ido derivando en un reflejo político al que la realidad está a punto de superar al igual que en el mundo real la ficción llevaba tiempo coqueteando con el fascismo y el totalitarismo y ahora sin complejos ha dado el paso definitivo hacia las fake news las conspiraciones y el populismo más extremo adelantando por la derecha a la realidad y siendo mucho más terrorífica en las próximas dos horas demostraré que Luz Estelar junto con Oprah y Tom Hanks han creado un servicio satánico de entrega a domicilio si pides un perrito caliente te llega un niño un taco una niña un combinado y te llega un niño obligado a someterse a cirugía trans y un refresco es un chute de adrenocromo todos sabemos que Oprah está en arresto domiciliario desde que se sentó con Harry y la cabrona antimonárquica de Meghan Markle mejor corte bueno no nos hemos olvidado de una de las últimas series de Apple TV Plus presunto inocente la nueva adaptación de la novela de Scott Turow que ya fue llevada al cine en el 90 por Pakula con Harrison Ford como protagonista en esta ocasión es Jake Gyllenhaal el encargado de dar vida al ayudante del fiscal que se convierte en el principal sospechoso de un asesinato uno de sus puntos fuertes es que la miniserie ha experimentado pues una actualización para no perder credibilidad con sus dosis de giros de guión y un suspense que se mantiene intacto durante todo el metraje si tenemos en cuenta que detrás del guión está David y Kelly esto no es ninguna sorpresa porque es el creador de series como Big Little Lies o anatomía de un escándalo se encontraron varios juegos de huellas en su apartamento incluidas las tuyas ¿cuándo fue la última vez que estuviste en su piso? estuve en la escena tras su muerte pero llevabas guantes ¿no es cierto? tus huellas estaban en su dormitorio y nadie te vio entrar allí ¿cuándo fue la última vez que estuviste antes del asesinato? teníamos casos juntos juicios a veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa ¿trabajasteis en su apartamento? éramos colegas y seguimos en Apple TV Plus porque la plataforma hay que decir que sigue empeñada en dominar el campo de la ciencia ficción Materia Oscura es una adaptación de una novela protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly que como las buenas series del género utiliza la ciencia en este caso la mecánica cuántica para hablar de lo no vivido y de otras cuestiones filosóficas universos paralelos en múltiples identidades y un ritmo adictivo para una de las ficciones que sin mucho ruido ha adelantado por la derecha al problema de los tres cuerpos como sería más inteligente ¿cuántos cuerpos? Carlos Cuerpo ¿y cuántas derechas? ¿qué es esto? una prueba ¿de qué? de que no estoy loco con el tiempo la marca del anillo de Buda desaparecerá y sólo me quedarán los recuerdos de la vida que tuve suscríbete al cine en la SER escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada Cadena SER la radio de la madrugada de la madrugada carbeta ¿qué es ? ¿qué es ?